Ok, resulta que hoy venimos a hablar de Adromes, a.k.a. All These Ratchets on Me Can Feel My Soul 1 que salió en el 2013, el mixtape debut de John Beef y para esto tenemos que devolvernos en el tiempo y situarnos en el contexto histórico ya hace un par de años, en el 2010 más o menos, John Beef venía de ser parte de la primera camada de traperos de España venía de ser pionero real del género en su país pertenecía al colectivo Kefta Boys y era conocido como El Seco todavía el mundo no conocía a John Beef y en el 2012 venía de sacar su proyecto RIP Seco 199X 1999 que es como el punto y final de Fernando como El Seco y ya en el 2013 se junta con Steve Lin, un productor novato y prometedor y crea esta mixtape y se da a conocer al mundo como John Beef Ahora, All These Ratchets on Me Can Feel My Soul es el primer producto que dio a conocer al mundo a John Beef y a Steve Lin como unas voces refrescantes y súper prometedoras dentro de la escena del hip hop español porque para situarnos en el momento señores, esta música no se estaba haciendo esto es un disco de cloud rap y de trap súper adelantado ya que en ese momento el ethos en el hip hop hispano era boom bap, los códigos, la seriedad, tú eres real, tú no, yo hablo de política, conciencia, cambiamos el mundo esa era la vuelta y John Beef dijo, sabes qué, me paso todo eso por el forro ya venía haciéndolo desde hace varios años pero esa es la primera propuesta seria donde lo materializa exquisitamente con las producciones de Steve Lin que son una bestialidad es importante recordar también que este mixtape tiene un espíritu súper internetero en cuanto a su estética, de hecho visualmente y espiritualmente sí, recuerda muchísimo al Vaporwave sobre todo por ese sentimiento nostálgico, melancólico y por el surrealismo que implica el arte del Vaporwave, básicamente y la portada es una prueba de eso, interludios súper bizarros como el del gato con la voz de Hitler es una prueba de eso, el tracklist disperso también es una prueba de eso aunque superficialmente pudiera parecer que es un proyecto sin destino sino una temática principal, una vez que lo procesas te das cuenta de que sí hay un epicentro que une este conjunto de tracks súper bizarros que es la depresión, la vida en las calles de John Beef y el desamor que le han dejado las Ratchets que han pasado por su vida básicamente esos son los tres tópicos principales que conforman la narrativa de All These Ratchets son Me Can Feel My Soul y habiendo dicho eso, dejando bien claro que fue un proyecto muy adelantado para la época efectivamente este fue el primer proyecto que escuché de John Beef y me enamoró me enamoró sobre todo por el sonido eso nos trae al primer track que es el intro a ver, este es un beat súper melancólico y depresivo que empieza con una melodía de guitarra súper abrumadora y unas vocales femeninas desgarradoras es un sample de Memory House de Old Hounds y está pichado, está súper agudo y ya de entrada es una probadita del nivel y el calibre de Steve Link como productor que les repito, era un chamaco cuando hizo esta tape y obviamente tengo que destacar letras de Fernando, de John Beef como me puse las tijeras en el cuello loco, no llevo ni tres eurillo también en cierta parte All These Ratchets o Me Can Feel My Soul funciona como una prueba para esos que descalifican a John Beef como el lyricista y dicen que sólo habla de putas amarillas y droga y vaina y la calle esto es una prueba de que el tipo tiene lápiz y ya van a ver algunas barras que se suelta más adelante pero en fin, el disco empieza en una nota súper baja súper depresiva y con un tono bastante oscuro y desesperanzador pero el próximo tema en el tracklist es como un balde de agua fría en la puta cara porque es una energía totalmente contraria Sad Molly es un tema muy azucaroso es un banger de trap con una energía upbeat, acelerada y tiene un loop mega kawaii que nos lleva a Asia de Una y es una de esas tantas referencias sonoras que vamos a ver a ese universo estético en este proyecto, sobre todo en los beats de trap y la letra nos muestra la contraparte de John Beef a ese lado más profundo, depresivo y melancólico que vimos en intro acá básicamente habla de que prefiere coger con ratchets que con fresas y bueno, muestra ese lado más irreverente, más I don't give a fuck más ponqueto, más yo digo lo que se me salga de los cojones y eso nos trae el próximo track que me gustaría hablar que es la carita que están viendo en pantalla, no sé cómo coño decirle si ya les comenté que la producción en la intro es una bestialidad esto lo es el doble este tema tiene esa esencia dispersa y nebulosa que nos lleva directamente al cloud rap es una belleza de producción tiene un sample hermoso y pichado de lana del rey Summertime, Summertime Sadness Summertime, Summertime Sadness brutal y hay una parte interesante en la letra que afianza mi punto de que este proyecto tiene cierto espíritu Vaporwave de fondo por su esencia dispersa, convulsa específicamente cuando John Biff dice las ratchets dicen que el amor no existe pero shorty, tú me pusiste el love filter que es una referencia como digital, contemporánea que se pierde en este mar de beats y básicamente este es un tema de despecho donde John Biff se lamenta de la pérdida de una shorty que amaba muchísimo luego eso nos trae a Rapping Tuya que tiene un featuring del mini y señores, fácil, este puede ser uno de mis tres temas favoritos de la historia de John Biff es mi tema favorito en esta tape básicamente por lo siguiente la producción es una vaina de locos el tema tiene un sample de Shiki Nouta un tema de Nujabes Nujabes como se diga y tiene esa esencia super cloud rapera evidentemente y de paso es un tema de Chopped and Scrooge super apagado, super oscuro, super ralentizado con esas vocales graves, pichadas y si, el tema tiene una esencia super psicodélica super alucinógena, super intoxicada detrás y básicamente lo que estos tipos dicen en la mayoría de barras no hace nada de sentido pero eventualmente hay unas barras que dan en el clavo como cuando el mini dice están hablando tanto que no están escuchando cuando empiecen a escuchar se van a quedar callados cuando le presten atención a lo que está diciendo John Biff a lo que está diciendo su crew a lo que están hablando ellos va a resonar y resonó y pegaron el trap en España y total que me parecen unas barras super certeras super contundentes y me queda poco más que decir que fue un track super adelantado atemporal y hermoso es un track muy demente muy trippy me fascina rap intuya ahora tengo que hablar de Ratchet Love Amor de Jolly que es otro tema que se va en esa dirección estética y espiritual de Sad Molly es un banger de trap super kawaii super acelerado super beat que suena literal a algodones de azúcar y a un rosado super saturado eso es lo que se me viene a la mente cuando lo escucho pero la verdad es uno de los temas más olvidables del proyecto no me dice nada que no me haya dicho Sad Molly anteriormente y aunque considere que el perfil de calidad de esta mixtape es muy alto si hay que reconocer que tiene sus cuantos skips no es un tracklist redondo en lo absoluto y bueno eso nos trae luego a El Secreto de la Vida que tiene un featuring de Mon 8-bit este es otra bestialidad de track ahí de mis favoritos junto a Rapping Tuya tiene un sample genial de The Weeknd Pichao o sea devuélvanse estos tipos estaban en el 2013 ampliando a The Weeknd poniéndole este chipmunk style super a Google Sample estaban haciendo cloud hermano ¿de qué coño me estás hablando? en fin y acá tengo que destacar líneas como la pena que tengo puede llenar 100 universos soy un periquito mudo soy un gatito muerto la letra no tiene como un foco principal y un tópico predominante pero conmueve y es un palo es un banger luego tendrías que hablar de Trap House que tiene un featuring de Khaled compañero de Kefta Boys y de Poor Gang de John Beef este tema en su momento supongo que sirvió como una linda antesala al sonido que John Beef desarrolló en All This Ratchet So Make I Feel My Soul 2 que considero que es su proyecto más trapero hasta el día de hoy con muchas referencias a la calle al hostleo a las drogas etcétera y sí se va en esa dirección este es un tema de trap clásico punto y aparte no hay mucho más que decir luego tendría que mencionar Crime for Poor Love ya el último tema del disco y el bonus track y tengo que decir que uno de los temas más emotivos de John Beef liricalmente de la puta historia el tipo ha sacado muchas tapes muchos proyectos pero pocos temas dan en el clavo y sensibilizan tanto como este ya que acá básicamente Fernando se lamenta sobre cómo su vida en las calles ha hecho que ponga en peligro la vida de las personas que ama en esta ocasión se lamenta sobre cómo una shorty tuvo que irse de su vida por el estilo de vida que Fernando tenía por vender droga etcétera y refleja muy bien ese dolor desgarrador que Fernando estaba atravesando y aparte de eso el beat tiene una línea de synth bestial super futurista hermosa que me recuerda al disco Funk de Brian Bennett por alguna razón las texturas y todo me recuerda muchísimo a su obra y bueno obviamente quiero hablar de líneas como todo lo que ves ha sido gracias a lo malo algo tan bueno se pudriría a mi lado como lamentándose de que ya está en un callejón sin salida al estar en la vida de las calles y ya no puede estar con ese shorty que tanto ama que se escapa del mundo tan oscuro en el que él se encuentra involucrado fuerte deep shit luego dice bitch lo siento me has pillado cayendo no quiero que me veas como me estrello esta barra pudiera parecer simple pero para mí son muy punzantes cabrón y me llevo en un lugar muy oscuro no sé si lo mismo les pasa a ustedes pero mierda son muy punzantes luego hay líneas como el infierno es mi punto de fuga mi rascacielos construido con basura es bastante literal el mensaje la metáfora es bastante straight forward y luego tengo que hablar de esta línea que dice aquí la cosa está oscura solo una bala no oscura entonces son una serie de metáforas y referencias que John Beef suelta sobre el infierno en el que se encuentre envuelto y como se ha arrepentido muy tarde cuando ya no hay vuelta atrás y ya la shorty se fue entonces para cerrar el disco me parece muy contundente muy impactante me fascina ese tema y eso nos trae a la conclusión de la review señores a ver en este momento preciso de la historia del hip hop hispano nadie estaba sonando ni quería sonar como sonaron John Beef y Steve Lin acá period es una de las obras más atemporales que he escuchado en el rap hispano hasta el día de hoy no tengo ni la mínima duda de eso y ha envejecido muy bien deliciosamente como les digo la cantidad de referencias que sacan me sigue impresionando hasta el día de hoy Chopped and Screwed The Weeknd Japón y me deja pensando que o Steve Lin es una esponja de contenido desquiciada de mente o no sé qué carajo pasó acá si trajeron gente externa para ayudar a la conceptualización y al sonido no sé qué demonios pasa pero estos tipos tuvieron que haber consumido mucho contenido en su vida para sacar la gama de referencias que sacan acá quizás no sean las barras más lyrical del mundo no tengan triple entendras no sean esquemas de rimas multisilábicos ni tal ni haga referencia no es ese tipo de rap tampoco es la búsqueda de John Beef y dejando eso aparte igual el disco sigue conmoviendo muchísimo como les digo no es un tracklist perfecto hay temas que preferiría que no estuviesen acá pero la novedad y la sed y la ambición que tuvieron en este momento lo compensa y yo creo que eso hay que reconocerlo y aplaudirlo las ganas de correr esa milla extra y salirse de lo que era moda para ese momento y lo lograron y por eso es un mixtape tan relevante y uno de los mejores mixtapes de la historia del hip hop hispano y por eso le daría una puntuación de 8 de 10 All These Ratchets on Me Can Feel My Soul 1 de John Beef y Steve Lim déjenme en los comentarios de qué disco de John Beef debería hablar después y lo pensaré si hay buen feedback en este video yo soy Rodrigo Romero y esto es mi canal de YouTube doble R suscríbanse comenten activen la campanita le denle me gusta toda esa vuelta recuerden que en la descripción está el link a nuestra comunidad de Patreon donde pueden suscribirse y apoyar mensualmente el crecimiento del canal y acceden a videos extra semanalmente también está el link a nuestro server de Discord que está hermoso estamos muy activos y comparten muy buena data ahí también están los links a mi Twitter TikTok que está activo Instagram etc revisen esa data chao los amo cuando te fuiste no supe qué decirte damn era todo muy triste yes no supe no supe no supe escucho se